Muy buenas a todos gente, bienvenidos a más mi canal, bienvenidos a un video de reacción, soy Mr. George y hoy vamos a reaccionar a Fineline de Harry Styles. Hace un año, un año, un año y un mes, o sea, octubre de 2019 que salió este álbum y pues procedo a reaccionar a él ahora. ¿Por qué? No lo sé, cuestiones de la vida las cuales pues no sé, no lo sé, no sé por qué no reaccionó a él todavía. El caso es que tengo muchas ganas de escucharlo porque el primer disco de Harry Styles es el primer disco de Harry Styles. Yo nunca fui fan de One Direction pero cuando salió Harry Styles, Harry Styles pues mira, me compré hasta el vídeo porque menuda joya. Es que no hay otra palabra para describir el disco, una joya de principio a fin, no tiene ninguna canción mala. Cuando salió Watermelon Sugar no grabé reacción porque no me acuerdo por qué no la sabe, la verdad. Está ahí otra vez en mi época de no querer grabar vídeos como me suele pasar cada dos o tres meses y bueno, no grabé reacción. Es un temazo, o sea, hace poco también descubrí un remix que es una puta fantasía. Ojalá lo volvamos a escuchar en alguna discoteca cuando vuelvan a abrir algún día. Y nada, me estoy enrollando, estoy yéndome otra vez por las nubes. Estamos aquí para reaccionar a Pine Line de Harry Styles. Tengo 11 canciones nuevas de Harry Styles que escuchar y vamos a proceder a ello. Antes quiero hacer un inciso sobre las próximas reacciones. O sea, he prometido Bible, como dirían las Kardashians, que la próxima será Positions de Ariana Grande. Pero es que antes me apreciaba escuchar esto sí o sí y después de Positions de Ariana Grande. Speak Now, de Teno Suelta, así abro el disco ya y lo escucho. Como siempre me estoy enrollando demasiado, así que vamos a pasar ya a la reacción. Bien, y empezamos con Golden. Si estoy mirando aquí abajo es porque tengo la letra. Definitivamente empieza mucho más animado que el anterior disco. Me encanta el puente. Golden, 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 Golden. Es maravilloso. Una canción que compara a una chica con el sol. Me ha encantado la frase de Golden, shine, brown my skin. En plan de, no sé, ha sido como, nunca mejor dicho, súper cálido. Y me ha gustado sobre todo el sonido. El sonido está muy guay. La verdad es que no tengo mucho que decir sobre la canción. Está bien y ya está. Buen inicio de disco. Te introduce a lo que va a ser el sonido y lo veo acorde con lo que he escuchado hasta ahora, que es Watermelon Sugar. Entonces, pues, bien, empezamos bien. La siguiente es Watermelon Sugar, la cual ya he escuchado, así que me daré el placer de escucharla, porque me encanta. Pero la pasaremos rápido. I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar, I. Watermelon Sugar, I. Watermelon Sugar, I. Watermelon Sugar, I. On a certain minute. I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar, I. O sea, si escucháis esto a capela, las armonías que vienen a partir de ahora son... Os animo a que lo busquéis en YouTube. O sea, Watermelon Sugar a capela porque es... Bien, y pasamos a lo siguiente, que se llama Adore You. Volvemos a... O sea, va sobre la misma de Watermelon Sugar. O sea, estamos en la misma de la instrumental del... O sea, de lo que va a ser el álbum, creo, a nivel primero. O sea, es una puta pasada. O sea, hay unas frases que me flipan un montón. Es que la instrumental de esta canción... Hola. Me encanta, me encanta un montón. Y es muy pegadiza. Para empezar, el sonido, una puta fantasía. O sea, de momento, quitando la primera que está bien, que introduce al sonido, es tranquilita, es normal. Esta ya me ha gustado muchísimo más la instrumental. O sea, si todo el disco va a ser rollo por el estilo, va a ser un álbum de 10. Porque de momento las letras, pues, quizá son un poco menos intensas que el primero. Yo lo estoy comentando con el primer álbum, ¿no? Quizá son menos intensas que en el primer álbum, pero son más rollo de amor, más de momento. Lo está relacionando todo como Strawberry Lipstick, Summer, Sun... Todo muy amor de verano. Igual, pues, va de un amor de verano esta canción, no lo sé. Pero de momento me está flipando un montón. Y había una frase que me ha encantado un montón. Bueno, más bien el verso, el segundo verso. You're under the woman under the sky, under summer sky, brown skin and lemon over ice. Would you believe it? O sea, lo sensual que suena eso, ¿me explicas? Una fantasía. Una fantasía total esta canción. Lo noto definitivamente más pop este álbum. O sea, muchísimo más pop que el primero. Pero el primero me parecía ya casi rozando un indie muy inglés. Indie inglés tranquilito, ¿eh? Que a la mínima alguien saltará aquí. Pero el indie inglés es más rollo Arctic Monkeys. Los primeros álbumes que eran a tope. Pero ya, eso eran los 2000. Los 2020, no. Y empezamos al siguiente que se llama Lights Up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto me ha matado. ¡Qué guau! Eh... Ha empezado un poco rara. De hecho, la canción en sí es rara, pero en plan bien, ¿vale? Vamos a empezar por ahí porque es en plan súper bien. Los versos creo que son iguales, bueno, el segundo es la mitad del primero, pero lo que me ha matado es el estribillo, o sea, el estribillo estás aquí y baja aquí, pero baja aquí en plan bien, no en plan mal. Y luego te vas directamente a un puente súper largo de dos frases o tres repetidas, como siempre, o sea, veo que aquí se está repitiendo un montón en los puentes y los está haciendo bonitos, pero cortos, o sea, es muy eficaz, es impresionante, porque, joder, un puente siempre tiene que ser un poco más, no sé, intenso, más tiene que decir algo importante, pero para nada. No sé de lo que va la canción, para empezar, no entiendo, no sé cómo ubicarla muy bien, la verdad, pero me ha flipado, o sea, el puente me ha flipado, el estribillo al final, o sea, es que la estructura en sí no es algo pop, no es verso, verso, estribillo, verso, puente y estribillo, o sea, no va exactamente así, te han metido un puente ahí porque sí, es que me ha flipado el puente, o sea, chapó con esta canción, chapó, chapó, o sea, una puta pasada. Y el sonido, o sea, lo raro que ha empezado, porque no sabía cómo sentirme al principio y lo grower que ha sido, cómo ha ido mejorando, guau, o sea, me está dando muchísima rabia haber tardado un año en haber escuchado este álbum, pero yo escucho la música cuando me apetece y ya está, es como Terror Suite, me dosifico la música que tengo que escuchar de ella porque así la disfruto más, es mi manera de hacer las cosas. Pasamos a Cherry, volvemos a frutas, frutas muy primaverales, de verano, ok. ¡Suscríbete al canal! Es amor máximo esto, ¿eh? Estamos hablando de una chica americana, quizá. Es el puente de una frase y súper bonito, o sea, a nivel musical. Es el puente de una frase y súper bonito. Esta canción tiene que tener algo detrás muy fuerte, o sea, no sé quién está Milrow, tampoco lo voy a buscar ahora, no quiero perder el tiempo con eso, ya lo buscaré después cuando vuelva a escuchar el álbum y demás, pero es una canción de desamor máximo. Vamos a ser sinceros, me ha encantado el pensar que podría ser para The Lord's Wraith o para que Dale Jenner, con quien Dale Jenner ha tenido algo, no estoy seguro, no estoy tan metido en ese gossip, pero había aquí una frase, I just miss your accent and my friends, y en ese momento he pensado, estará pensando en The Lord's Wraith y su acento americano, y lo he querido pensar porque he dicho, me acuerdo cuando estaba haciendo la reacción de red que tenía de fondo el vinilo, y me diréis, reacción a la primera, no me dejo risa, digo, no puedo, tengo el vinilo, ya no sé cuál. El caso, hay también una frase que me he quedado con ella, muy cookie, súper cookie, la verdad. Me está encantando mucho, o sea, en general, hasta ahora, global, el sonido del álbum lo veo mucho más pop que el primero, no me disgusta para nada, de hecho, creo que hasta no gusta un poco más, ya veremos cómo va evolucionando el disco y cómo envejece, porque el otro ha envejecido muy bien, el otro te lo puedes poner cualquier tarde y escucharlo tranquilamente. Hay discos que con los años eso, quizá no puedes hacer. Pasamos a lo siguiente que se llama Falling. Oh, mi omito. Wow. Wow. ¡Qué bonita! Wow. I do care. And you missed me too. I write too many songs about you. Wow. The coffee's out. But if I'm so, I wanna go, I wanna run. Oh, es preciosa. Es preciosa. Ha sido puto preciosa, o sea, es que no tengo nada más que añadir, ha sido desamor máximo, quizá después de alguna pelea, no sé, me suena un poco a discusión y cagada y lo siento, no sé, cosas por el estilo, pero es que ha sido preciosa, o sea, casi lloro, me ha emocionado un montón porque es que es muy bonita musicalmente, que sea una balada tan, tan, tan balada, sin ninguna percusión, la hace todavía más intensa, más bonita, más, más, más todo, ah, muy cute, me ha encantado, me ha encantado máximo, o sea, es que de momento no me habréis gustado ninguna, todas tienen un aprobado mega altísimo, o sea, casi un excelente todas. Pasamos a la siguiente que se llama To Be So Lovely. ¿Es un ukelele o un banjo? No lo distingo ahora mismo. Interesante. Muy, muy interesante, la verdad, o sea, el sonido sobre todo, quizá, no lo distingo. Ya es el que más destaca a ser diferente de todo lo que llevamos de álbum. La letra me ha costado un poco al principio, ¿vale? Me ha costado un pelín y creo que todavía no sé ubicarla bien, pero más o menos puedo hacer una idea por dónde va encaminada. Vamos a dejar en que la canción es interesante, la necesito escuchar otra vez. Me ha gustado, ¿vale? Vamos, pasamos a saber, me ha gustado, no me ha sido desagradable, sobre todo el estribillo me parece maravilloso y creo, lo volveré a escuchar, pero creo que ha ido añadiendo más y más instrumentos según iba repitiendo el estribillo. Poco más que decir sobre esta canción ahora mismo, es esto, volver a escucharla y procesarla más, sobre todo con, me da la sensación de que esta es la tibia canción que escuchas con auriculares y cambia por completo. Bien, y pasamos al siguiente que se llama SIG. Uff, me ha recordado a algo. Qué bien rimado ahí, ¿eh? Wow, instrumental. El primer puente largo, parece casi un verso. Se ha acabado la letra y todavía quedan dos minutos y veinte de canción. Entiendo que va a ser solo gozo de instrumental, porque es una gozada la instrumental de esta canción. La instrumental es una puta pasada. Menuda pasada. Primero, de instrumental. Y sí, de instrumental, sobre todo. Porque la letra está muy bien, está muy guay. Entiendo que va... No entendí muy bien el primer verso, pero entiendo que va sobre el crash de alguien. Pero no sé qué historia está narrando, porque al principio te habla de un... Igual que con la situación, es un hombre que está dejando a sus hijos en el colegio. Es probablemente alguien importante porque tiene asistente. Pero está enamorado de una tía, tiene un crash. No sé si de su asistente... No tengo ni idea. O sea, no entiendo muy bien. Pasamos a la siguiente, que se llama Sunflower. ¡Wow! ¡Oh! 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 Necesito escucharla desde el principio otra vez, porque estoy ahora mismo un poco desubicado. ¡Wow! Espera. Quiero escuchar esto y volver a leer la letra, porque... ¡Socorro! O sea, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¡Oh! Me encanta la instrumental, la letra, de momento todo y solo he escuchado el primer verso. Esto me recuerda a algo. ¡Wow! Es que estoy flipándolo mucho. O sea, estoy con los ojos mojados de que está costando leer y todo. De... La emoción. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Es que no voy a hacer ningún comentario sobre esas últimas frases. O sea... ¡Wow! Wow, me estoy flipando mucho, wow, esta guitarrita por favor, ¿eso era un genio? ¿No? En genio salí que no hay videoclip, significa que no, es single, me parece muy, muy mal, esto tiene que ser single, qué fantasía de todo, de ritmo, de instrumental en sí, de letra. Ahora, hay dos frases que no voy a repetir, pero hola, son muy explícitas, muy explícitas, que mira, es que no puedo, de verdad. La he marcado a megafavoritos, o sea, es de las que se va a ir en bucle en mi cabeza, pero desde ya, ¿cómo empieza? ¿Cómo continúa todo? O sea, es casi, creo que me ha gustado más que Watermelon Sugar, que es para mí, de momento, el top de este álbum. También son bastante distintas, entonces es difícil decir cuál es cuál es mejor, pero es que me ha transmitido todo mucho más, no sé, estoy un poco sin palabras con esto, me ha encantado. A ver cómo superamos esto, pasamos a Canyon Moon. Qué agradable, o sea, esto lo está rozando el country. Voy a empezar diciendo que a nivel musical me ha gustado muchísimo, me está recordando un poco a To Be So Lonely, creo que era la que sonaba así muy distinta, que es la que más distinta sonaba del disco. Un segundo y luego firmo. Sí, era To Be So Lonely, confirmado. Es la que más distinta sonaba, lo que estamos escuchando del disco hasta ahora, y esta la acompaña un poco a nivel de instrumental y de cómo suena. La letra, en cambio, no sé cómo catalogarla, creo que en este disco hay unas cuantas canciones que no son de libre interpretación, porque te están contando una historia, pero no te da muchos detalles a entender sobre... bueno, que recibe un paquete y ya no sé de lo que estaba hablando. El caso, me voy a volver a repetir, lo siento. Nivel musical, súper guay, bastante parecida a To Be So Lonely. Y luego, me parece que la letra no es de libre interpretación, no sé, o sea, te está contando una historia, pero suena a una historia muy random, la verdad, entonces no sé cómo catalogar muy bien la letra. Creo que esto es más o menos lo que quería decir, perdonad, o sea, han tocado el timbre, me han traído un paquete y se me ha ido la cabeza máximo. Y nos pasamos al timbre que se llama Treat People With Kindness. O sea, las sorpresas de este discoteo clipazo. O sea, las sorpresas de este discoteo clipazo. Que ahora me vengan con una canción que roza, por decir, que casi es gospel, o sea, el estribillo, para mí es un... corito de gospel, él ahí creo que ni siquiera está cantando, o si canta de fondo, ni se oye. Y es súper buen rollera, básicamente, de saber perdonar, de vivir el día a día, de buen rollismo, de... Es que ese es el mensaje de la canción en sí. O sea, si estamos bien, vamos a tratar bien a los demás, o sea, tenemos que encontrar un sitio en el que estemos casi siempre bien y podamos tratar al resto de personas bien y no ser unos cabrones. Voy a hacer un inciso en el segundo verso que me ha encantado, me ha encantado un montón, que es... Giving second chances, I don't need all the answers, feeling good in my skin, I just keep on dancing. Es como... vale. Segunda oportunidad, no necesito que me lo expliques todo, vamos a pasar de ello, vamos a estar bien y vamos a bailar. O sea, ese buen rollismo está todo en ese verso, o sea, me ha encantado. Súper, súper, súper guay, o sea, este disco todavía me está dando más sorpresas. Es impresionante. Y bien, pasamos a la última canción que se llama Fine Line, del álbum, del disco... El nombre del álbum. Me encantan estos sonidos. 6 minutos de canción, guau, me va a gustar seguro. Depe, muy depe. ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente el disco te sorprende según va pasando y pasando, o sea, ha sido una canción súper preciosa a nivel musical sobre todo porque a nivel lírico no sé si la acabo de entender muy bien aún leyendo la letra. Sí que me ha impactado un poco el primer verso, en plan, con un precio a la noción, estoy mirando para comprar algo. Tienes mi devoción, pero a veces te puedo odiar también. Suena muy a el fanatismo, quizá, o algo religioso, no lo sé, no sé cómo catalogarlo. Quizá debería buscar lo que significa porque no lo acabo de entender muy bien, pero a nivel musical, una puta pasada. Y el estribillo, que son dos frases, cómo van increchando y se van añadiendo más instrumentos y va siendo todo más bonito, más apoteósico, más todo ¡boom! Sabéis que esto que va poco, 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 a más. Y la verdad es que súper, súper guay. Con esto hemos llegado al final del disco y es que es una sorpresa canción tras canción. O sea, imagínate llegar a este disco sin haber escuchado 4-1 en su lugar. Ya, o sea, te explota la cabeza. Me ha gustado porque no es el típico disco que empieza súper bien con una canción porque Golden te introduce al sonido, ¿vale? Está muy bien, es una canción muy bonita, pero no es quizá lo más destacable del álbum. Pero para introducir tal álbum, mola mucho. La ha elegido muy bien, creo, porque luego va a tener un en su lugar y es como ¡pam! Logatorio, que ha sido súper bonita. Las dos más distintas y creo que las catalogaría un poco aparte, bueno, tres en realidad, creo que se llaman To Be Lonely, To Be So Lonely y Canyon Moon, que son más orgánicas, quizá. Luego Sunflower, que creo que sin duda ha sido mi favorita del disco. O sea, hacía tanto tiempo que no me sentía tan bien con una canción, pero en plan muchísimo tiempo. Luego está hecho el People With Kindness, que es casi gospel y, o sea, este disco, la primera escuchada para mí es un 9,5 de 10. Sin exagerar, 9, 9,5. Vale, vamos a dejarlo ahí porque es que ha sido una puta pasada. No tengo nada que objetarle al disco, quizá tener que leer ahora alguna letra o buscar su significado porque no lo acabo de entender, pero eso es más cosa mía personal que cómo ha sido escrito en sí. Una puta pasada, de verdad, o sea, me ha flipado. Me da rabia haberlo escuchado tan tarde, pero, joder, mejor tarde que nunca. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado esta video reacción. Recordad la de me gusta, favoritos, suscribiros, todas las párrafas de siempre. Recordad que también me podéis seguir en mis redes sociales, que las tenéis por aquí por la pantallita. Y nada, gracias por estar una vez más aquí conmigo y nos vemos en próximas video reacciones. Pues sí, se os daría una grande. ¡Chao, chao! ¡Besitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!